Mohamed Yetei y Alberto del Moral han pasado este jueves por la sala de prensa del Arcángel... ...tras firmar su ampliación de contrato hasta 2023 con el Córdoba Club de Fútbol. Junto al central camerunés y el centrocampista toledano... ...ha estado Javier González Calvo, quien ha agradecido el trabajo de ambos futbolistas... ...desde que llegaron al club. Estamos en segunda vez y que gente como él, como Alberto, decidan quedarse en el Córdoba Club de Fútbol... ...pues al final lo que dirigimos todo esto, pues nos llena de orgullo. Yetei, que está ultimando su recuperación tras su lesión... ...se ha mostrado muy contento con la confianza depositada por la directiva en él... ...y ha prometido seguir demostrando su compromiso con el escudo. Que demuestra que estoy haciendo hoy el trabajo y que yo voy a seguir demostrando lo que tengo... ...y trabajando cada día. Para Del Moral, desde que comenzó la temporada todo está yendo muy rápido... ...minutos, titularidades y ofertas de clubes de superior categoría... ...sin embargo, tenía claro que quería seguir en el Córdoba. Me encuentro con, bueno, pues las opciones y las oportunidades que me dieron... ...las conseguí aprovechar y no dejarlos escapar. El equipo, por su parte, sigue preparando el partido del próximo domingo ante el Recreativo Granada... ...equipo que acumula 358 minutos sin marcar un gol... ...y que suma cuatro derrotas consecutivas en este inicio de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!